2020 Quererte siempre fue una excusa Amarte fue dejarte ir Y sin saber cuando llegabas ya tuviste que parecí Quizás todo esto fue mi culpa Que fue tan ciega y no te vi Y sin darme cuenta que estabas una noche y te perdí Te perdí Y te me escapas con volado entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Y te me escapas con volado entre las manos Y el corazón se me separa en mil pedazos Justo que ya necesitaba de ti Necesitaba de ti Necesitaba de ti ¡Gracias! 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 Mordete la lengua antes de hablar de mí, no encuentro razones más para seguir Sana al mal diablo, la entregué por ti, y en suya es mi nombre hablando por ahí Mordete la lengua antes de hablar de mí, te entregué mi vida, una familia te di Trabajo mil horas para hacerte feliz, y andas por la vida hablando mal de mí Mordete la lengua antes de hablar de mí, que no te doy todo, que no soy la de ayer Que fijo en la cara, que no te hago sentir, que estás a mi lado por rutina infeliz Mordete la lengua antes de hablar de mí, no encuentro razones más para seguir Sana al mal diablo, la entregué por ti, y en suya es mi nombre hablando por ahí Mordete la lengua antes de hablar de mí, no encuentro razones más para seguir Sana al mal diablo, la entregué por ti, y en suya es mi nombre hablando por ahí Mordete la lengua antes de hablar de mí Mordete la lengua antes de hablar de mí, me consortia es mi nombre Mordete la lengua antes de hablar de mí, no encuentro razones más para seguir Mordete la lengua antes de hablar de mí, no encuentro razones más para seguir Te arrecadio, vos me buscas y me vas a encontrar Aunque yo siempre fui tranquila mamá Pero me enteré que no parás con el placa por atrás ¿Qué puedo hacer si de vos ya me cansé? Tarde o temprano todo vuelto a cerrar Todo lo que hablas te lo vas a tragar Antes de abrir la boca, lavarte la cara Lo rápido que su enamoré te lo tapa Te sucias como vos, yo ya te voy recansada Si te conozco bien, te tengo refichada Antes de abrir la boca, lavarte la cara Lo rápido que su enamoré te lo tapa Te sucias como vos, yo ya te voy recansada Si te conozco bien, te tengo refichada Música Hola, ¿cómo está el señor? Usted no me conoce, pero le quería hablar Sé que usted sospecha que hay una ladrona y su marido le quiere sacar Déjeme decirle que no se equivoca, él se quiere separar Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona, por eso le vine a explicar Capaz ella le da lo que usted no le da Seguro que es mejor en la hora de amar, capaz no quiere una señora Capaz sos una tiba como yo que lo enamora La ladrona soy yo, dice que me ama, lo dice en mi cama La ladrona soy yo, conmigo te caña, te lo digo en tu cara En tu cara perra En tu cara perra En tu cara perra En tu cara perra Lo que pasó, pasó, el pasado es el ayer Yo no sé por qué te encargas De llenar tu boca loca Con esas palabras Ella te dejó, dejó ¿Y qué le vas a hacer? Ahora ya cambió la carta Haces como son las cosas Ya no sientes nada Cuando vas acompañada En tu cariño sola Si tenés en roca hablar el momento es ahora Ahora, ahora Qué resentida mi vida Él se desvise por mí, me besa, me toca en la cama Qué resentida mi vida, no ves que está pormigo No ves que está pormigo Qué resentida mi vida Se saca la ropa por mí, me muerde, me aprieta, me agarra Qué resentida mi vida, no ves que está pormigo 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 Vos, insensible y mujeriego, una porquería, perro sin corazón Me hiciste tanto daño, todo fue un engaño y ahora lo puedo ver El rey de la mentira, una cobardía, fue engañarme y luego ir Si muestran la cara, como una rata que rápido se escapa Vos, jugaste a querer, hiciste trampa mi vida y juro que te va a volver Te deseo lo peor, que si te enamoras, te engañan, te mientan, te revuelques de dolor Ahogado en tu llanto, por un cruel engaño, que no tengan compasión Que te pise en el corazón, te deseo lo peor Que si te enamoras, te engañan, te mientan, te revuelques de dolor Ahogado en tu llanto, por un cruel engaño, que no tengan compasión Que te pise en el corazón, te deseo lo peor ¡Oh! 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 Y todavía no caigo, que vos ya no estás conmigo No sé por qué te fuiste amigo Si todavía te quedaba por vivir y por sentir Los golpes que te da la vida No sé cómo quieres que siga Si al marcharte te llevase algo de mí Los pibes en el barrio están que se les cae la cara De tantas lágrimas saladas Que derramaron por ti No sé cómo pasó, pero pasó Solo quedó tu nombre en el pared Todo el barrio te extraña Y el cielo que te llama Y se lleva de abajo lo mejor Vamos Los ojos se relatan Me gusta juguetear con ganas Bauchas para no estar solo Porque sos el más caro de todos Y los ojos se relatan Y el cielo que te llama Y el cielo que te llama Y el cielo que te llama Y te vi mauchar a la novia de un buen amigo Porque aparte de felino, tenés fama de traidor Nunca vi algo así Le das a cualquier regalada y a todas las lejas tiradas Y los ojos se deratan, me gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos y los ojos se delatan Me gusta juguetear con gatas Muchas para no estar solo Porque sos el más gato de todos y los ojos se delatan Te llamé para arreglar las cosas y no era molestarte mi intención Quise hablar por lo mal que me sentía Yo jamás había llorado por algo Pero no me contestaste Solo quería decirte que te extraño Muero de frío en esta habitación Ya me cansé de estar pensando en vos No duermo y ya no como nada Estoy perdida y lastimada Te extraño Muero de frío en esta habitación Ya me cansé de estar pensando en vos No duermo y ya no como nada Estoy perdida y lastimada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Una mentirita medio pelo Una fantasía nada más En mi vida más que una torrenta Fuello viznato marchar No se le hace trampa una tramposa Fieles son los perros, vos sos miau Cuando fuiste yo ya estoy de vuelta Estás flojo de polenta Me quieres bicicletear Tómatela, tómatela Mira a quien justo venís a chamujar Papá, papá Tómatela, tómatela Cuando tomabas mamadera Yo sabía caminar Rejá de acá ¿Qué me quieres vender? Estás flojo de papel ¿Qué me quieres vender? Un viaje Tómalo, randrín Tómalo, randrín Ya hay aquí dos Vos no podés hablar, no me podés descansar Si las calles de tu barrio no pateaste Vos no podés hablar, no podés discriminar Si para llegar a tu casa no te embarraste Pelear para sobrevivir, acá las cosas son así Porque antes de criticar, no vienes y ve la realidad Te invito a mi barrio, a donde pasan los carros Donde hay calle de tierra, podés venirte cuando quieras Te invito a mi barrio, a donde pasan los carros Podés venir cuando quieras La villa no es pa' cualquiera Tócalo, rastri Música Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga que dijo sos chica, tenés que abordar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás señora, le pido por favor Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criando yo sola, porque un hijo no se mata No se mata No se mata No se mata Corre, esa historia ya termina Corre, esa historia ya termina Y aparte Ya no seré descarte Tengo que preguntarte la razón de tu partir ¿Qué pasó? Ya te vas, ratas de las tomas Corazón de papel, ya no me quieres querer ¿Qué pasó? Ya te vas, ratas de las tomas Corazón de papel, ya no me quieres querer Ya no, ya no Corazón de papel, ya no me quieres querer Siempre estás dando la nota, cuando pensas cambiar Nuestra casa es un infierno, por tu manera de actuar Noches entregas rogando, que no te encuentren tirado Tu enfermedad, el escabio, malditos momentos que me haces pasar No tienes resacas ni culpas, todo tapas con alcohol Tengo a mi madre de ejemplo, y a vos como decepción Ya no te importan mis ruegos, ni lo que estamos sufriendo Tú estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho Ni la culpa te detiene, a ver a mamá llorando Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho A ser mi padre y un cobarde, que se esconde en el aire Yo te llamé y me dijiste que no Y me duele tanto que hablar, yo no lo puedo entender Me estás corriendo otra vez Sigo esperando que vuelvas pero no volvés Te estoy llamando pero el whatsapp no respondes Estoy pensando que vas a hacérmelo otra vez Salgo a buscar y te encuentro en la situación Estás con alguien y pon directo al corazón Que gusta ensuciarte solo por un revolcón Al que atrevido sos Te llamé y me dijiste que no Y me duele tanto, cabrón Yo no lo puedo entender Me estás corriendo otra vez Te llamé y me dijiste que no Y me duele tanto, cabrón Yo no lo puedo entender Me estás corriendo otra vez Y aquí solo tú Y aquí solo tú Y aquí solo tú Hace un largo tiempo, te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de farsante, yo caí en tu juego Lindo pero falso como chingo negro No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno y te creí Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar Tu amor no era original, ya no se puede cambiar Con mucho sentimiento y amor Para todas esas personas que no tienen a su madre presente Y la recuerdan todos los días Cumbia Cumbia Kiros Sigo en el mismo lugar Aunque haga frío, sigo acá Me prometiste volver Pasan los años, lo sé Pero no pierdo la fe Hoy la calle es mi refugio En ella puedo trabajar Estoy juntando moneditas Porque si vienes a buscarme Quiero invitarte a cenar Mamá te espero Hace frío aquí en la calle La ansiedad me quita el hambre Y tu recuerdo me da paz No le hago caso A lo que digan los demás Dicen que no vas a volver Que tú ya no me quieres ver Que yo le escapo a la verdad Esta noche Es a pa' que lo amamos en el coche Hoy no se nos puede escapar Hoy no se nos puede escapar Sé que tienes novia Y que no te trampa Yo también lo tengo Y no me importa nada Dale, escapémonos los dos Pero que nadie se entere, mi amor Vamos sin lugar Con las luces apagadas Llévame donde quiera Chate o rejugada Fíjate que no haya ni un testigo O por primera que yo te sigo Esta noche Está pa' que lo amamos en el coche Hoy no se nos puede escapar Hoy no se nos puede escapar Esta noche Es a pa' que lo amamos en el coche Hoy no se nos puede escapar Hoy no se nos puede escapar Yo tengo una clave Que desbloquea tus inquietos animales Yo te la doy Vos decime si te cabe Sé que te gusta Si me pongo salvaje Vos sabés Amor que yo tengo la clave Que desbloquea tus inquietos animales Yo te la doy Vos decime si te cabe Sé que te gusta Si me pongo salvaje Vos sabés No se me pongo salvaje No se que tiene tu boca Que me hace desear Estoy volviéndome loca Te quiero dar Todo mi cuerpo No pierdas el tiempo Muéstrame que sabes hacer Yo tengo la clave Que desbloquea tus inquietos animales Yo te la doy Vos decime si te cabe Sé que te gusta Si me pongo salvaje Vos sabés Amor que yo tengo la clave Que desbloquea tus inquietos animales Yo te la doy Vos decime si te cabe Sé que te gusta Si me pongo salvaje Vos sabés En la mano un trago de alcohol En la otra un cigarro Fue olvidarme de vos De ese gato que mató Y rompió mi corazón En la mano un trago de alcohol En la otra un cigarro Fue olvidarme de vos De ese gato que mató Y rompió mi corazón Te vi en la esquina Besándote Con esa vivita Que ni conoces Te llamo al celu Y no me atendes Te escribo por Facebook Y ya no me conoces No me daba cuenta Que vos eras regato Un mentiroso Un flor de zapatos Yo me creí Todo lo que vos decías Tómatele, Pablo Para voy a ser la mía En la mano un trago de alcohol En la otra un cigarro Fue olvidarme de vos De ese gato que mató Y rompió mi corazón En la mano un trago de alcohol En la otra un cigarro Fue olvidarme de vos De ese gato que mató Y rompió mi corazón Cuenta la leyenda Que hay un perro Que una vez una perrita se encontró Pero no se retrataba Cuenta la leyenda Que hay un perro Y una vez una perrita se encontró Pero no se rescataba Ella era la más perra Que era la más perra de las perras Mi perro que vio Perro que levantó Y con todo el barrio andaba Ella lo miró y ladró Y el perro le creyó Alguien le tiró otro hueso Y ahora el cachorrito llora Llora cachorrito llora Llora por una perrita que se fue Llora el cachorrito llora Llora cachorrito llora Porque nadie lo patea como ayer Llora el cachorrito llora ¡Mueve! ¡Muplequinos! ¡Muplequinos! Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y te di lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo creer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, me confiaste a volar Viniste, comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, me confiaste a volar Me confiaste a volar Me llenaba de amenazas y solo miedo tenía Me miraba y temblaba, sabiendo lo que venía Mis amigas me decían, deja esa lacra Algún día, pero el temor de mi cuerpo, más que un consejo valía Hasta que un día junté Todo el odio le hice frente Lo tuvieron que sacar No podían condenarme Le devolví cada uno de los golpes que algún día me había dado Y se acabó de una vez Y se acabó de una vez, el que se decía macho Y se quedó tirado Y se quedó tirado llorando en el suelo Igual que lo hacía yo Mientras que me reía Del verlo al cobarde, pidiéndome compasión Y se quedó tirado como un trapo viejo Sin nada en su alrededor Y hasta se burlaban sus propios amigos Preguntando qué pasó Esa historia que a mí me ocurrió Espero que me copies Si te pasa a vos Música Torra, torra, falsa como un como dices Torra, torra, falsa como un como dices Música No me la contes, ya se como es Conozco a varias como vos Florita manipuladora Rápida como vos sola Te gusta gatear, te encanta mirar Que nunca tienes que mirar Sos una araña trepadora Las mañas te las sabes no dar Torra, torra, falsa como un como dices Torra, torra, todos ya lo saben que sos Torra, torra, esas las que ya no tienen Torra, torra, falsa como un como dices Música Porquería, porque vos sos una porquería Porquería Y fue culpa de tu cobardía Que me perdiste a mí Porquería, porque vos sos una porquería Y fue culpa de tu cobardía Que me perdiste a mí Música Te creía más de lo que eras Como si yo no te conociera Pero no, no pudiste conmigo Música Me vendía falsas ilusiones Cuando trabajabas tus pantalones Pobre tonto, solo se quedó Música Si algún día te vas a querer matar Hoy puedes marcharte con tu falso amar Soy la basura Soy la basura más grande Que me pasa Porquería, porque vos sos una porquería Y fue culpa de tu cobardía Que me perdiste a mí Porquería, porque vos sos una porquería Y fue culpa de tu cobardía Y fue culpa de tu cobardía Que me perdiste a mí Música Música Por el pasillo voy Porque del barrio soy Tengo los ojos en las palas Pues un grave soy Ya tienes que correr Si acá no conoces Entra como querés Salí si vos podés En la Villa va el peniro caminando En la Villa va la muerte anda buscando ¿Quién puede encontrar? Es la ley de los barrios En la Villa va el peniro caminando En la Villa va la muerte anda buscando No te puedo encontrar Es la ley de los barrios Música Música Tócalo Rafi Música Por el fin de mes La pobre gente que pide para comer Eso no evita sos tonto No entiendes Gente que lucha para armarse en la casilla Otros te matan por un par de zapatillas Te defiendes Vino un huecho y te gatilla Esto no es vida no es tina Música Es necesario tener cuidado La ley de los barrios En la Villa Val, peniro caminando En la Villa Val, la muerte anda buscando Te puede encontrar, es la ley de los barrios En la Villa Val, peniro caminando En la Villa Val, la muerte anda buscando Te puede encontrar, es la ley de los barrios En la Villa va el peniro caminando, en la Villa va La muerte anda buscando, te puede encontrar Es la ley de los barrios En la Villa va el peniro caminando, en la Villa va La muerte anda buscando, te puede encontrar Es la ley de los barrios Para, 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 para ¿Qué me dijiste? ¿Qué querías escuchar vos? Acá tenés Mucho sol para esa cara, pero te la das de cheto Es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo Desde que tenés un mango, ya no sos el que eras Tenés otra junta, no pisas la tierra Intento de una pie alta, pero se te caen los mocos Ya no sos el amiguero, no sos el mismo loco Del palo te descolgaste, ahora pagas la cuenta No tomas más vino, poco asado, poco asado, mucho humo Alto que te lo resumo, aunque te bañes seguido Seguís siendo un pelo, seguís siendo un pelo Tudo Tudo Pero, 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 todo Tudo 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 Música Se me hace raro despertar en esta cama vacía Tratando de sanar de a poco la herida No sé cómo andarás si sufres o lloras Y el falso fue tu amar Me diste en el corazón Lo único que yo recuerdo es que estábamos bien Pero un día te fuiste y nunca más te volví a ver Te vi tan solo y me la jugué Me cambiaste así como Lionel Y me pagando como un cajero Que no llega fin de mes Te vi tan solo y me la jugué Me cambiaste así como Lionel Y me pagando como un cajero Que no llega fin de mes Me encima no llega fin de mes Música No te voy a vivir Música Y aquí dos Vos que te haces la otra que andas por mi barrio vacilándome Vos que te haces la viola sos una atrevida te llamas mujer Vos que te haces la amiga que clase de códigos querés poner Si no buscabas a mi hombre no te dio cabida vos quien te crees Pedazo de basura en brochera sos una calentona una cualquiera Una putita más que me lo quería ganar Pedazo de basura en brochera sos una calentona una cualquiera Una putita más que me lo quería ganar Música Dile tú que estoy cansada de andar en los caminos que según el destino mi vida marcó Quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor Al de saber que yo he sufrido, llorado, su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin él ya no podré vivir Siento que esas palabras ocultan tristeza lastima en el fondo de mi corazón Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Triste soy yo porque me siento culpable en su llanto toda su tristeza y todo su dolor Y con sufrimiento voy cargó mi cruz Dile que quiero que vuelva porque yo sin él ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo y todo su recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú, dile tú, dile que si él me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si él me falta yo no sé vivir Que te tires un pozo, que te vaya bien, que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Yo no sé qué estabas esperando Si sos un gato negro, si sos un gato negro no vas a pudrir conmigo Me jugaste sucio, qué bastardo Felino traicionero, ahora estás arrepentido Me duras el humo de un cigarro Tan poquito como el hielo de este vaso Que te tires un pozo, que te vaya bien, que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Que te pides un paso, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Tocalo, ratriz Tocalo, tocalo, tocalo Yo te quiero mucho, pero más de mía La noche es para las pibas Aunque me des todo no podrás cambiarme No me puedo controlar, cae la noche y pinta fiesta Ni loca yo me pierdo esta Perdón mi amor, me voy pa'l baile Quizás mañana vuelva tarde Tomaré, tomaré, voy a bailar Esta es mi noche pirata Tomaré, tomaré, voy a bailar Y voy a amarte mañana Tomaré, tomaré, voy a bailar Esta es mi noche pirata Tomaré, tomaré, voy a bailar Y voy a amarte mañana Esta es mi noche pirata Esta es mi noche pirata Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, quiero Baila la cumbia, baila la cumbia, quiero Y las piratas van a bailar Y esto es cumbia, 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 quiroza Y te vas amor, y quedo yo tan triste en la amargura Quizás es solo mi cabeza dura, pero puedo entender que te marcharas Te vas amor, te puedo preguntar quien es la otra ¿O acaso vas a ser tan cara rota? Y te callarás, sé que así será Dame un poquitito de tu cara dura, para sentir como vos Para cubrir con tus sentimientos Dame un poquitito de tu cara dura, para sentir como vos Para cubrir con tus sentimientos Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, sonando una cumbia viscera Somos mal mirados por la sociedad Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio y en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bocina del camión de papá Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca cambiaré Fumiera y de sal y a mi que Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, parlantes en la vereda, sonando una cumbia viscera Somos mal mirados por la sociedad Somos mal mirados por la sociedad Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio y de barrio Yo vivo en el barrio y en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bocina del camión de papá Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca cambiaré Fumiera y de sal y a mi que Este fue un mix de Andy J Orlando Ferrero Records